¡Suscríbete! Y pues ahorita les voy a decir pues cuál es la site y todo lo que tenemos que poner para crear el mundo Para que pues podamos encontrar esta nueva estructura que está agregada en Minecraft Pocket Edition Que muy pocos conocían y no se dieron cuenta que fue agregada en esta actualización Y bueno chicos, antes de todo les quiero comentar de que la verdad, gracias por el apoyo La verdad se agradece bastante que estén apoyando al canal con sus likes No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal si no lo están Para que no se pierdan un montón de contenido sobre Minecraft Pocket Edition Al libro que también los quería invitar chicos a que pues me comentaran acá abajo en la caja de comentarios Que cosas les gustaría que subiera al canal, básicamente que tipo de serie les gustaría que retomara O cosas que les gustaría que subiera No estén diciendo en los típicos comentarios que sube porno Porque obviamente no se puede subir porno a YouTube Al igual que tampoco no lo subiría, what the fuck con eso Y pues como les digo chicos, comentenme cosas coherentes No quiero que estén diciendo cosas así porque realmente, o sea Lo importante aquí es que me digan las series que les gustaría que retomara Yo sé que a veces quieren hacerme una broma Pero pues yo les comentaría de que pues mejor se ahorren eso Porque realmente no voy a hacer eso Y pues mejor díganme algo que les gustaría que yo trajera al canal Por ejemplo, trae más trucos, trae cosas así Ustedes díganme que tipos de series les gusta mucho del canal O más series que disfrutan O pues básicamente tipo de contenidos que disfrutan más los videos que yo subo O una nueva serie que les gustaría que agregaras Todo eso, comentenmelo acá abajo Y pues para que no te pierdas todas estas series No olvides suscribirte y activar las notificaciones Para que pues cuando yo suba un nuevo video Pues no sé, te lo vayas a perder Básicamente porque YouTube últimamente va muy mal Y con esa campanita activada puedes prevenir a que no te vaya mal A ti en tu dispositivo Así que bueno chicos, lo que tenemos que hacer solamente para agregar Esta serie lo que tenemos que darle aquí en jugar Darle aquí en crear un nuevo mundo Aquí le damos en Explorer, The New Y pues nada chicos, lo que tenemos que hacer solamente aquí Pues es poner el modo de juego que ustedes deseen Yo en este caso lo voy a poner en creativo chicos Para poder volar y poderles enseñar todo más rápido Aquí tenemos la dificultad, ustedes la pueden poner en lo que quieran Yo lo voy a poner en normal Aquí vamos los trucos para poder, 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 poder Poder poner todo de día chicos Y por aquí con la semilla que es lo importante Lo que tenemos que poner es 14 10, 40 y 40 Y también 35 Ok, 35 y 32 Solamente tenemos que poner eso chicos Y una vez ya agregado todo esto Lo que tenemos que checar muy bien chicos Es que el mundo esté en infinito Si lo ponen en plan antiguo no funcionar Así que pongan infinito chicos Y pues ya en el nombre del mundo Pues es el nombre que ustedes deseen Yo en este caso pues no sé O sea yo lo voy a dejar así O también le pueden agregar Y pues ya lo identifican Ok, ya saben que esto incluso no importa Pero que después lo pueden editar Y pueden borrar el nombre y poner uno bien Y por ahí chicos Le damos en crear mundo Mientras en general les quiero comentar De que espero que se pasen Pues muy, 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 muy buen día Espero que se estén divirtiendo Y pues ya sabes Si no estás suscrito al canal O no me conoces Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas Todo este contenido sobre Minecraft Pro Edition Y por ahí chicos Vamos a aparecer justamente aquí Y bueno chicos Lo que tenemos que hacer aquí Solamente es venirnos por aquí chicos Y pues vamos a lo que voy diciendo Encontrar el final De toda esta pradera Se puede decir De todo esto De todo esto congelado Y pues nada chicos Vamos a encontrar una aldea por acá Estas aldeas fueron agregadas En esta actualización también chicos De estas maderas De diferentes tipos de Pues se puede decir que De diferente tipo de construcción Ahora son como Estas que están en la nieve Son de diferente Pues se puede decir Que construcción De diferente material básicamente Y pues nada chicos Por acá vamos a seguir moviéndonos Y vamos a encontrar Este igloo chicos Aquí justamente Y pues como les digo Esta justamente aquí A un lado de la aldea La verdad es que esta super genial Pero en si En esta ocasión Vamos a encontrar Este igloo Que esta muy genial chicos Un igloo En Minecraft Pro Edition La verdad es que esta super genial Y pues nada chicos Vamos a romper por aquí Para poder entrar al igloo La verdad es que esta super padre Y pues vamos a tratar de entrar Como pueden ver Tenemos lo que diciendo El igloo Esta muy padre Aquí tenemos una camita Unas cositas aquí Indispensables Pero lo que tiene de padre Este igloo chicos Es de que podemos romper por aquí Y vamos a encontrar Una escotilla Una escotilla secreta Ok vamos a poder entrar Por aquí chicos No alcanzo a entrar Porque soy No no me muevo bien Soy un poco torpe Y pues nada chicos Venimos para acá Para abajo Y pues podemos ir No no podemos iluminar Típico Ok vamos a bajar chicos Y pues ya tenemos aquí esto Si esta bugeada la luz chicos Ya saben que pueden quitar esto Y volverlo a poner Y ya se desbugea todo esto Que es un buque Tiene el Minecraft chicos Y pues aquí tenemos Como un tipo jaula Una tipo celda Donde hacen experimentos Aquí tenemos lo que diciendo Estas pociones Tiene una poción de veneno Y acá tenemos diferentes Acá tenemos manzanas Y oro Un poquito de manzanas Y un poco de carne Podería Me estoy enredando WTF Este es el aldeano Y este es el zombie aldeano Y como les digo chicos Aquí tenemos cosas Básicamente aquí nos dice Unas flechitas Que básicamente Nos da idea Como que podemos conseguir Que este aldeano O básicamente este aldeano zombie Se pueda Está súper loco Yo la verdad nunca me esperé De que agregaran esto En Minecraft Edition Pero ya saben De que agregaron también A los osos polares Que básicamente no me he encontrado Ninguno Porque no Vamos a ver si podemos encontrar uno Porque este es el bioma Y este bioma Me lo estaban pidiendo Muchos chicos también ustedes Porque querían conocer un bioma O básicamente hacer una serie survival En estos biomas Donde está congelado todo Y pueden tener la oportunidad De conseguir A un oso polar Y poderlo domesticar Y pues como les digo La verdad es que está súper genial Por acá tenemos lo que vi diciendo Neh No encuentro ninguno O sea polar Maldita sea Pero bueno Ok vamos a ir a la aldea Para que mire más o menos También como está la aldea Que la verdad está súper genial Está muy completita Esta sí chicos Porque vamos a tener cosas nuevas De Minecraft Edition De esta actualización Al libro que también Pues una aldea Que está bastante padre Por acá tenemos la casa del herrero Vamos a ver que nos podemos encontrar En la casa del herrero Y pues como les digo La verdad es que está súper genial No olviden dejar su like chicos Para seguir trayendo estas Seats épicas Y pues nada chicos Aquí tenemos casi una armadura Full Iron Y pues la verdad viene bastante bien O sea Para empezar O sea ya tienes tu armadurita Y todo eso La verdad es que está súper súper padre Y pues nada chicos Lo que me da curiosidad Es de que si vayan a agregar A los que Acá estoy Acá estoy un oso Aquí estoy un oso Miren aquí está el oso Este es un nuevo Mob de Minecraft Este está chiquitito Pero bueno aquí lo tenemos Y pues chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Y pues nada chicos Gracias por su apoyo No olviden activar las notificaciones Y pues también seguirme en Twitter What the fuck Me voy allí Y pues nada chicos No olviden también seguirme en Twitter Que se agradece bastante Y pues nada Ya saben que todas las redes sociales Y todo eso del canal Se los dejaré en la descripción Si no tienen las 0.17 aún Se los dejaré Les dejaré el link de descarga En la descripción también Así que bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Sígueme en Twitter Y pues también Activa las notificaciones Que son súper importantes Pero antes de activarlas Obviamente tienes que estar suscrito Así que suscríbete Y activa las notificaciones Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Cuídense muy bien Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que si el G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAS